Música Bueno, muy buenos días todos y bienvenidos a Salta, Salta la Linda. Hemos llegado, aquí estamos en la Plaza 9 de Julio, en el centro de la ciudad. Hoy es nuestro primer día completo en la ciudad y el plan es pasear, conocer las iglesias, catedrales, museos, así que aquí estamos. Un hermoso día. Ya. La verdad que la temperatura ideal. Debe estar haciendo 22, 23 grados, un solcito que se siente en la piel, una delicia. Una hermosa ciudad, la parte esta céntrica, me encanta. Todo tan colonial, todo tan típico. Ahora nos vamos a meter al Cabildo, a ver el museo y estoy mirando como las palomas se bañan en esa fuente ahí atrás, se están dando un baño, pero mirala. Y sí, después iremos a comer, vamos a tratar de encontrar la famosa empanada salteña hoy. Ajá. ¿Eh? Así que sí, gente, vamos a dar un hermoso paseíto por el centro aquí de la ciudad y los que no conocen Salta, por supuesto, tienen que venir a visitarla, ¿no? Este, nos acabamos de encontrar con uno, un señor que sigue el, el canal. Ya. Daniel, saludos a Daniel, otro tocayo. Hola. Le mandamos saludos, muy agradable, estuvimos conversando con él un rato. Y sí, de eso se trata el día de hoy, vamos a ver este, más que nada la parte céntrica de la ciudad. Y sí, de eso se trata el día de hoy, vamos a ver este, más que nada la parte céntrica de la ciudad. Estamos en el balcón del Cabildo de la ciudad de Salta, estamos visitando el museo, un lugar precioso, todo relacionado a la época de la colonia, ¿no es cierto? Las cosas que tienen aquí adentro, vale la pena visitarlo. Y para aquellos que más o menos no están muy enterados, yo me paro acá y pienso, ¿quiénes no habrán estado parados aquí en aquella época, 200 años atrás, tratando de darle fuerza al pueblo para seguir con la lucha y las guerras de independencia, ¿no es cierto? Porque no se olviden que de aquí en Salta, se trataba, Salta Jujuy, se trataba de ir hacia lo que era el centro de la parte, el control español colonial de aquella época, estaba en el Perú. Y acá iban hacia el Alto Perú, que es lo que hoy conocemos como Bolivia. Y trataron durante mucho tiempo de atravesar y de derrotar a las fuerzas españolas a través de este camino hacia el norte. Pero era un proceso imposible, porque las fuerzas españolas estaban concentradas ahí con todos sus ejércitos y la mayor cantidad de sus tropas. O sea, que estos empujaban y conquistaban algunas localidades, porque no eran ciudades, eran puebluchos en aquella época. Y de ahí venía una contraofensiva de los españoles, de los realistas, y los empujaban otra vez de regreso. O sea, que se había convertido todo esto en un tire y afloje. Muertos en cantidades y pérdidas inimaginables, pero no había un avance decidido y profundo hacia el corazón de la resistencia realista española. Y es ahí cuando entonces San Martín decide formar el ejército de los Andes, porque se da cuenta que por acá no van a cruzar nunca. Y si no destruían a las fuerzas realistas, por más que Argentina hubiese obtenido su independencia, iba a ser siempre un peligro que los iba a estar acechando, ¿no es cierto? Un peligro de invasión y de volver otra vez a reconquistar el país. Entonces ahí es cuando San Martín y deciden hacer el ejército de los Andes, y cruza por Chile, cruza la cordillera de los Andes, liberan Chile, y después por mar se va hasta lo que es hoy el Perú, la ciudad de Lima, y liberan el Perú también. O sea que aquí hay historia, pero como yo siempre digo, en Argentina no tenemos Hollywood. Y no se han hecho grandes películas sobre la historia de la independencia de América, de la América Latina, digamos. Pero esto fue algo increíble lo que pasó aquí. La otra provincia que tenemos aquí en el norte, Jujuy, que también cuando bajaron los españoles y no los pudieron frenar, tuvieron que el famoso éxodo jujeño, que quemaron todo, lo que no se pudieron llevar, las casas, el pueblo jujeño abandonó todo y se replegaron con las tropas hacia el sur, hacia Tucumán. Sí, es una historia hermosa, a mí me gusta mucho leer y averiguar sobre todo este tipo de cosas, y me gusta también estar en estos lugares y es como que ponerse en el tiempo. Estamos hoy aquí parados, pero imaginarse qué fue esto doscientos años atrás. No mirarlos con los ojos de, uy sí, qué lindo edificio, pintadito de blanco, marrón y rojo, sino que ponerse, vivir la situación de lo que fue esto, ¿no? En la época de la liberación de estos países. Así que sí, un poquito de historia y un poquito de, al que le guste, busquen en los libros que está todo esto, lo pueden leer, está, hay que interesarse nada más, ¿sí? Y el que no conoce la historia no puede entender el presente, porque la historia siempre se repite, ¿ah? Llévenlo al banco a depositarlo, que la historia siempre se repite y los errores que se han cometido muchos este años o o siglos se vuelven a cometer y y bueno, uno tendría que aprender de la historia para evitar cometer errores, pero parece ser que el ser humano no aprende nunca, ¿vieron? Siempre volvemos a cometer los mismos errores. Así que bueno, vamos a seguir visitando. Gracias. Todavía estamos en el Cabildo de Salta y este es un lugar donde están los carruajes antiguos y me vine hacia este porque me acuerdo yo todavía de chico, donde era chiquito y pasaba una funeral, al féretro, se lo llevaba al cementerio en este en este tipo de carruajes. Me acuerdo que tenían como unos plumachos negros arriba y iban tirados por cuatro caballos negros y los tipos que iban aquí sentados, todos vestidos de negro, este, bien, este, y no, cara de circunstancia, ¿no? Pero sí, todavía de de mi niñez me recuerdo que esta era la manera en que se se llevaban a las a las personas al cementerio y cuando lo vi dije, uy, mira, ahí hay uno de aquellos carros que me vino la memoria inmediatamente, así que sí, es un este carruaje fúnebre, aquí se metía el féretro, ¿sí? Lo llevaban despacio y la gente iba caminando, todos los deudos iban caminando atrás del el cortejo, digamos, ¿no es cierto? Hasta que llegaban al cementerio de las casas donde lo estaban velando, porque en aquella época los a las personas se las velaban las casas, ¿no? Se iba a la funeraria y todas esas cosas, algunos lo harían, pero la gran mayoría hacían el velatorio, era en la casa misma donde había fallecido la persona, yo me acuerdo cuando falleció mi abuelito en Mar del Plata, cuando lo velaron en la misma pieza donde él había fallecido, que vinieron las personas que se ocupan de traer el féretro y lo acomodaron y todo, y todos los familiares, toda la gente estaba en la casa y ahí despidiéndolo, ¿no? Y sí, así era como se se hacían las cosas en la en los años antiguos. Yo pensé que esto era para que los caballos tomen agua, nada que ver. No, ya que tomamos tanto vino, les queríamos explicar cómo se hacía el vino en la época antigua. Este es un recipiente hecho de cuero con una armazón de madera, abajo hay unos agujeritos, acá se pone, se ponía la uva y después un tipo se le metía adentro descalzo y aprisionaba toda la uva para sacarle el jugo, ¿no es cierto? Por eso que se llamaba vino patero. Patero, ¿por qué? De pata, ¿vieron? La pata, lo hacían con la pata. Hablado en español mal hablado, si se quiere, en vez de decir hecho con el pie, con la pata. Entonces, sí, abajo se ponía una vasica y se recolectaba el jugo y ahí comenzaba el proceso de la fermentación y todo eso. O sea que, sí, había que asegurarse de tener las patas limpias, por ahí se le salía un pedazo de uña, vieron, y cuando uno tomaba el vino, y esto que le daba un poquito de de sabor medio como a quesado, así al vino. Pero se solucionaba todo con un pedazo de salame, más salado, y un pedazo de pan criollo, y nadie se daba cuenta, muchachos. Sí, ahí, ahí tienen como se hacía el vino, y todavía se sigue haciendo, en esta época, hay lugares y quintas y y bodegas más tradicionales y pequeñas, así, medio como boutique, que todavía se hace el vino patero famoso, o sea que si ustedes vienen a visitar a la Argentina y le ofrecen en algún lugar vino patero, va a ser vino hecho de esta manera, ¿ok? O sea que no se preocupen que después de la fermentación y el alcohol mata todos los gérmenes, así que tómenlo sin miedo. Vamos a seguir. Sí. Cuchillo especial. Ajá. Que no sea un juguete yo. Claro, no. Que sea algo que realmente. Sí. Oh. Estos son acero inoxidable. Acero inoxidable. El árbol. Sí. Se llama así. Es un árbol así gordo. Ajá. Y de ahí sacan la madera. Oh. Which one do you like the best? Ese está lindo. Buen tamaño. The bigger the better, right? Lo van a cortar para hacer asado. Vamos a hacer unos lindos asados en Canadá con este. Sí. Este se va a Toronto. Ah, que lindo. Sí. Bueno, es la hora de almorzar. Hemos venido a un restaurante que se llama Doña Salta. Y ellos se especializan en platos regionales. Aquí del norte argentino. Primero que nada han llegado a las empanadas. Creo que esas son de carne y queso. Pero también habíamos pedido de charqui. Sí. Que es esa carne. La que la salan. Sí, seca. Carne seca. Sí. Después yo pedí un guiso de lentejas. Bonita. Samuel quería bife de chorizo. Bife de chorizo. Ok. Las empanadas son bien pequeñas, ¿sabes? Sí. Son. Para picar. Dos mordiscos. Ya. Y se fueron. O sea, que mantengan eso siempre presente, que si tienen hambre van a tener que ordenar un montón. Es como una entrada. Sí. La empanada salteña y la tucumana también, ¿eh? Bien chiquita. Bien chiquita. Pero bien sabrosa. Lo que no tienen en tamaño, lo tienen en sabor, ¿vieron? Sí, ya son las dos y media de la tarde. Ya. Tenemos todavía un par de museos para visitar a la tarde. Así que el lugar está lleno, así que la comida acá es súper fresca. Súper fresca. Nos pedimos un litro de vino de la casa. No queda mucho. Aquel se los está chupando como una, parece una. Salud. ¿Sabes lo que parece este hoy? Un ladrillo de barro como chupa. Un vino como un hacho nomás. De esos que se se dejan tomar. Vino. Oh. Gracias. Papas fritas. Sí. Gracias. Creo que falta una empanadita de ya. Ya. Sí. Especial. Sí. Gracias. Ah, para mí. ¿Tienen más empanadas? Me voy a probar la empanada. De queso. ¿Qué tal? Mmm. ¿Rico? Muy bueno. Muy bueno. Mmm. ¿Y? Y. Yo me pedí el guiso de lentejas. Que se ve súper caliente. Todavía le está saliendo el vapor. Muy bueno. Muy bueno. Mmm. 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 Wow. El mío está bien rico. Tiene trozos de panceta. Mmm. 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 Uh. Muy bueno. Y. Hace tiempo que no comemos verduras, así que hoy una ensalada mixta especial. Sí. Con un poco de todo, papa, beterraga, vainita, zanahoria, tomate, lechuga, huevo. ¿Qué le pusiste? Aceite y vinagre, eso es. Está bien. Un poco de pimienta. Ok. No hay. No hay. ¿Sal? No. Para mí no. Súper buena la comida. Ah. Bife de chorizo. Samuel quería comer carne. Él quería carne. Sí. Muy jugoso, muy sabroso. Bife en la salta está muy muy bien. Mmm. Muy bien. Ok. Ahí lo tienen. Empanada de queso. Empanada de queso. Ok. Wow. Wow. Mmm. Oh, ya. Recapado. Ahora, el postre. Sí. Ni siquiera sé qué tipo de torta es. Y Samuel la vio ahí en el mostrador y dijo, esa. Así que, parece Miloja. Es algo regional, ¿no? Sí. Es Miloja con dulce de leche. Tiene como un merengue encima. Tiene nueces. Probando. Y el merengue tiene sabor como a azúcar caramelizada. Es azúcar marrón. Nunca he probado nada así. Creo que en Tucumán probamos algo parecido en un restaurante. No me acuerdo dónde. ¿Vale? ¡Ya! ¡Todo ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue como 35 dólares americano y todo muy rico. Muy, muy rico. Muy recomendable. Sí. Doña Salta. Ya, si quieren ir a comer ahí, lleguen temprano porque es un lugar muy popular y sí, vale la pena, vale la espera. Sí. Porque la comida es bien rica. Es rica y todo muy fresco. Porque hay mucha salida, ¿vieron? Y después visitamos la iglesia. Sí, justo enfrente del restaurante. Cruzando la calle. La iglesia de San Francisco. Sí, lindo lugar también. Es un edificio impresionante. De afuera, uno lo deja con la boca abierta, ¿no? Es una de las iglesias más lindas que... En toda la ciudad, diría yo. Y en algunas otras partes también del país, pero... Y adentro es, bueno, espectacular. Tiene un dom, una cúcula allá arriba que es increíble. Ya, y se pueden hacer visitas guiadas. También se puede subir al campanario. Y de ahí fuimos a otro museo, el Museo de Arqueología Andina, donde vimos momias. La momia de los niños. Ajá. Tienen un par de momias de estos chiquitos que encontraron aquí en las altas montañas de Salta. Ajá. Eran sacrificios de niños, ¿no? Incas. Ajá. Y bueno, un poco triste la historia porque parece ser que los dejaban ahí, no los sacrificaban antes de enterrarlos, los enterraban vivos, como en cueva, ¿no es cierto? De piedras, ¿no? De piedras, sí, como un... Ya. Y las expresiones en la cara es como que murieron de frío y de hambre, ¿no? Ya. No se puede filmar o sacar fotos dentro de ese museo, así que no tenemos nada que mostrarles, pero es un museo interesante para aprender un poco sobre la cultura inca y sus tradiciones. Y sí, ahí. La plaza en el centro del, en el centro de la ciudad, una plaza con unos edificios alrededor, unos edificios coloniales, pero que son una belleza. El único que me puso muy nervioso es que no sé a quién se le ocurrió hacer un edificio moderno todo de vidrio, ahí, en el costado, casi en una esquina de los laterales de la plaza, que queda como un orzuelo, ¿vieron? Fuera de lugares poco, el que se le ocurrió hacer algo en un lugar así, donde todo alrededor es colonial, hermoso, está el cabildo. Ahora vamos a cenar, tenemos una linda picada, algo livianito, cerveza es alta negra, y le vamos a dar, y mañana es otro día. Mañana es otro día. No come livianito nada más, ¿ah? Así que, sí. Nos despedimos entonces para poder cenar, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.